Bueno, y para nuestro maquillaje de pirata, lo que vamos a hacer es esta colita, que es como lo más importante en el maquillaje, esa colita que tengo ya ahí hecha, ya la tengo adelantada en este ojo, entonces primero que todo vamos a poner, vamos a aplicar una sombra un poquito más clara en este lado de acá, más arriba del párpado móvil, es el único color cálido que vamos a aplicar, ahora voy a aplicar un toquecito de iluminador en crema en el párpado móvil, esto va a hacer que el maquillaje quede mejor a la hora de aplicar el rojo que vamos a poner en esta parte, solo es un poquito, y ya aquí con un pincel si es posible, si es posible más o menos así, es bien plano, un pincel plano, vamos a hacer la colita, vamos a hacer la colita, que venga desde abajo hacia arriba, con una curvita, hacia arriba, vamos a observar el otro lado, y después que vaya bajando hacia el párpado Y aquí esparcimos todo lo que es el negro en el interior que llegue un poco antes a la mitad del párpado. Con esta brocha, aunque también la pueden utilizar con otro tipo de brocha, pero a mí me es más cómodo con esta brocha. Esta es una brocha para el contorno de ojos. Entonces voy a difuminar dentro del párpado móvil. Vienen en control en el párpado móvil, voy a difuminar el negro de esta brocha. La ventaja de esta brocha es que entra bien a separar el párpado móvil. Y vamos a aplicar un poquito más de sombra negra en esta parte de aquí al principio. Vamos a llevarlo hasta abajo. Y aquí lo que vamos a hacer es aplicar un poquito de un tono vinotinto, rojo puede ser. Vamos a aplicar un poco nada más de este tono que suba lentamente hasta donde ya hemos hecho la difuminación. Voy a aplicar un poco en el otro. No es mucho porque quiero más que todo que quede blanco, más que todo en esta parte de aquí, que sería el rojo, pero muy poquito, muy poquito. Y para eso vamos a aplicar un iluminador en polvo. Este va a hacer un poquito que se mezcle con el rojo que tengo ya puesto. Lo voy a aplicar un par de paipas con golpecitos pequeños. Hasta arriba donde hice la iluminación. Voy a aplicar también un poquito en el arco de las cejas. Y voy a repintar lo que es. La colita que hice. Que se trate de difuminar con lo que ya he hecho en el parpado móvil. Igualmente en el otro ojo. Y con la brocha voy a iluminarte un poquito nada más. No quiero quitar mucha sombra negra. Solo es un poquito. Comparamos los dos ojos. Y pulimos lo que ya he hecho en el parpado móvil. Y pulimos lo que ya he hecho en el parpado móvil. Vamos a difuminar hacia adentro. Vamos a difuminar hacia adentro. La sombra. No hacerlo muy afuera. Y que llegue solo hasta la mitad. Y aquí en la mitad voy a aplicar el iluminador en polvo. Este es un blanco, un iluminador blanco. El mismo que utilicé en el parpado móvil. Este es un pincel triple cero. Si pueden ver es un pincel muy delgadito. Que estupendo para delinear. Vamos a coger, vamos a hacer esto. Y que se mezcle con la sombra negra. Ahora voy a delinear. Voy a delinear lo que es la parte de arriba. Que sea muy delgadito. Que venga muy delgadita desde el lagrimal. Hasta acá ya en este sitio. Más o menos un poquito después de la mitad del párpado. Que vaya subiendo. Hasta llegar a la colita. Que hemos puesto aquí con sombra. Para esto es más fácil utilizar lo que es un delineador líquido. Que viene con una brochita así. Es más fácil para delinear. Es más fácil para delinear. Por favor de hacerlo. Si es más fácil para delinear. Que se va a hacer. No. 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 vamos a subir hasta terminar la sombra aquí igualmente vamos a subir y aquí vamos a hacer lo que es una espiral esta que saca de aquí y esta que saca de acá bueno aquí lo que voy a aplicar es un labial rojo el más rojo que tengamos yo tengo este muy rojo y aplico un rubor que se nos note la vida en el mar vamos a aplicar un poquito más de polvo en estos lados de aquí por si de pronto nos ha caído sombra para remover la sombra y listo espero les haya gustado bueno espero les haya gustado pues este videito aquí en lo que es el maquillaje si lo pueden ver aquí hice unas pequeñas iluminaciones en el lojabravescos con el mismo iluminador en sombra ahí está también pues el vestuario pues acá ven mi propio armario ya la blusa este es un chaleco aparte este es un pantalón que viene hasta acá que es para utilizarlo con cinturón y pues convenientemente todo sale son accesorios y ropa que se sacan del armario que combinados pues puede hacer un bonito disfraz aquí me hice una trencita también está la pluma la pluma que tengo acá en solitario y pues estos ya los tenía entonces espero les haya gustado pronto estaré montando más videos el canal es uñas a mi estilo y en facebook estoy como uñas a mi estilo también chao besos